Un incendio que se expandió en una favela en el este de Sao Paulo ha dejado una persona calcinada y 100 casas destruidas. La víctima no ha sido identificada, pero aseguran que la persona vivía en la choza donde se inició el fuego. Los bomberos controlaron las llamas una hora después de haberse iniciado. Autoridades afirman que la mayoría de los incendios que afectan las favelas llenas de gente en Sao Paulo es a menudo causa de los cables de energía insertados ilegalmente.